casa real española dos puntos entendido tomamos nota esto es lo que afirma la periodista pilar urbano haber recibido por respuesta puesta al habla con la casa real ojo que la casa real son los reyes felipe y leticia junto con las infantas y sus asesores para las diferentes áreas dicho esto que parece que todavía hay gente que sigue hablando de zarzuela en términos de don juan carlos y sofía pues es que no se ha actualizado y anda en los mundos de yuppie alguien se imagina a megan markle por poner un caso actual y parecido por ser ajena a la realeza increpando con gallardía y arrojo a la reina isabel para evitar que ésta se hiciera una foto con sus nietos los príncipes william y harry es absolutamente impensable pero sí que el carácter irreconducible de la reina leticia es capaz de lo que ha ocurrido y de mucho más todavía hay gente que se pregunta escandalizada cómo se ha podido llegar a esto como en noruega con una metemarit que llegará a ser un día consorte con jacón en unos años después de que su vida no fue precisamente la más ejemplar del mundo y ahora son una pareja consolidada y feliz o incluso mucho más con el paso del tiempo o de que una argentina le robarse el corazón al rey guillermo y sea un ejemplo a seguir o que una abogada australiana de sangre irlandesa se instalara en la corte danesa y tuviera felizmente cuatro hijos con el heredero danés en españa tengamos que mostrar al mundo el patetismo sin límite de la explosiva relación entre una consorte arribista y descontrolada contra una madre de rey hija de reyes en cuya sangre está los linajes más representativos de toda europa que es la reina madre doña sofía algo muy grave muy profundamente oculto hay en el carácter retorcido y rebelde de leticia para terminar protagonizando en público a pesar de saber que estaba frente a cientos de cámaras y de móviles por eso se ponía de espaldas al grueso de los fotógrafos el espectáculo más infame que una persona de su rango al que nunca debió llegar ha protagonizado de manera gratuita y cuando vimos otro de los vídeos donde sí que vemos la actitud abroncante y recriminatoria de leticia hacia su suegra cuando le vemos la cara pudimos ver cómo pasaba de segundos de la bronca y de la crispación a las a la sonrisa y al gesto amable en un acto de verdadero dominio de la falsedad más teatral esta es la primera vez que vemos algo semejante en un royal pero también en la actitud de la propia leticia lo cual deja a la consorte en una posición ante la opinión pública peor aún de la que ya tenía ahora dicen que está muy preocupada por haber salpicado a la heredera pues menos mal que ha saltado todo por los aires de una sola vez si fueran inteligentes no sólo tomarían nota con respecto a la madre sino también con la hija porque con la sobreprotección innecesaria ridícula e insana de las infantas lo único que persigue es aislarlas de su verdadera esencia leticia quiere borrar todo rastro de la familia borbón a la que pertenecen y felipe le está ayudando a conseguirlo si no reconduce la situación a la vuelta de unos años leonor es un elemento desconocido dentro y fuera de españa y en consecuencia la monarquía borbón se habrá ido al garete personalmente opino que si algún valor queda la institución y este reinado sigue haciendo gala del desastre agravado con la captadura moral de la consorte más vale un divorcio a tiempo porque si hay algo que pongo también en duda personalmente es que sigan enamorados si así fuera en efecto que no lo están desde luego la situación sería insoportable e insostenible y no merecería ser alargada de lo contrario pues le conviene al rey solucionarlo inmediatamente todas las disculpas son pocas ante su madre la reina sofía después de lo que ha ocurrido se está diciendo no obstante que la reina sofía actuó fuera de protocolo al insistir en hacerse la foto con sus nietas primero dentro del templo y luego la sabe a la salida de nuevo y en efecto choca esta actitud de la reina madre porque si lo que quería era una foto para el álbum familiar bien podía haberlas hecho en privado sin entorpecer el protocolo que la casa real o sea que la reina leticia tenía establecido y esto la reina madre lo sabía con precisión pero algo sin duda le hizo insistir de ahí mi teoría sobre la preparación intencionada de esta puesta en escena perfectamente evitable por cualquiera de las dos obviamente por motivos distintos si bien ha salido perjudicando a la heredera porque la reacción de leonor frente a su abuela para complacer a su madre le hizo mostrar un gesto desabrido que a todos nos ha sabido especialmente mal luego a mí me pareció sospechoso desde el principio todo desde esto que acabo de relatar hasta dejar transcurrir la misa de don juan con la aparición estelar de doña cristina la trascendencia que tuvo para la casa real y la familia del rey y que se cortó en seco tras la filtración intencionada de este vídeo que coloca a esta administración real en el punto de mira internacional y para colmo un familiar no directo es decir no era pablo de grecia primo hermano del rey pero si su esposa británica marie chantal miller quien hace un guiño a las casas reales poniéndose ya misma en evidencia con un comentario tan de peso como el suyo por fin la reina leticia ha mostrado su verdadera cara obviamente ha sido un pariente de felipe por parte de grecia por parte de sofía porque aquí los borbones están todos callados porque no hace falta hablar ya que leticia se retrata solita y 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 se ponía de espaldas al grueso de los fotógrafos, el espectáculo más infame que una persona de su rango, al que nunca debió llegar, ha protagonizado de manera gratuita. Y cuando vimos otro de los vídeos donde sí que vemos la actitud abroncante y recriminatoria de Letizia hacia su suegra, cuando le vemos la cara, pudimos ver cómo pasaba de segundos de la bronca y de la crispación a la sonrisa y al gesto amable en un acto de verdadero dominio de la falsedad más teatral. Esta es la primera. La monarquía Borbón se habrá ido a Algarete. Personalmente, opino que si algún valor queda a la institución y este reinado sigue haciendo gala del desastre agravado con la catadura moral de la consorte, más vale un divorcio a tiempo. Porque si hay algo que pongo también en duda, personalmente, es que sigan enamorados. Si así fuera, en efecto, que no lo están, desde luego la situación sería insoportable e insostenible y no merecería ser alargada. De lo contrario, pues le conviene al rey solucionarlo inmediatamente. Todas las disculpas son pocas ante su madre, la reina Sofía, después de lo que ha ocurrido. Se está diciendo, no obstante, que la reina Sofía actuó fuera de protocolo al insistir en hacerse la foto con sus nietas, primero dentro del templo y luego a la salida de nuevo. Y en efecto, choca esta actitud de la reina madre porque si lo que quería era una foto. Pero sí que el carácter irreconducible de la reina Leticia es capaz de lo que ha ocurrido y de mucho más. Todavía hay gente que se pregunta escandalizada cómo se ha podido llegar a esto. Como en Noruega, con un ametemarit que llegará a ser un día consorte con Hakon en unos años, después de que su vida no fue precisamente la más ejemplar del mundo y ahora son una pareja consolidada y feliz, o incluso mucho más con el paso del tiempo, o de que una argentina le robarse el corazón al rey Guillermo y sea un ejemplo a seguir, o que una abogada australiana de sangre irlandesa se instalara en la corte danesa y tuviera felizmente cuatro hijos con el heredero danés, en España tengamos que mostrar al mundo el patetismo sin límite de la explosiva relación entre una consorte arribista y descontrolada contra una madre de rey, hija de reyes, en cuya... Casa Real Española, dos puntos. Entendido, tomamos nota. Esto es lo que afirma la periodista Pilar Urbano haber recibido por respuesta puesta al habla con la Casa Real. Ojo, que la Casa Real son los reyes Felipe y Leticia, junto con las infantas y sus asesores para las diferentes áreas. Dicho esto, que parece que todavía hay gente que sigue hablando de zarzuela en términos de don Juan Carlos y Sofía, pues es que no se ha actualizado y anda en los mundos de Yuppie. ¿Alguien se imagina a Meghan Markle por poner un caso actual y parecido por ser ajena a la realeza, increpando con gallardía y arrojo a la reina Isabel para evitar que ésta se hiciera una foto con sus nietos, los príncipes William y Harry? Es absolutamente impensable. Una vez que vemos algo semejante en un royal, pero también en la actitud de la propia Leticia, lo cual deja a la consorte en una posición ante la opinión pública peor aún de la que ya tenía. Ahora dicen que está muy preocupada por haber salpicado a la heredera. Pues menos mal que ha saltado todo por los aires de una sola vez. Si fueran inteligentes, no solo tomarían nota con respecto a la madre, sino también con la hija, porque con la sobreprotección innecesaria, ridícula e insana de las infantas, lo único que persigue es aislarlas de su verdadera esencia. Leticia quiere borrar todo rastro de la familia Borbón a la que pertenecen y Felipe le está ayudando a conseguirlo. Si no reconduce la situación, a la vuelta de unos años, Leonor es un elemento desconocido dentro y fuera de España y, en consecuencia, Ya.